Y mañana también, que es el Día de las Fuerzas Armadas, el día de la Fuerza Aérea, vamos a llevar a cabo la inauguración de lo que es la base aérea militar del aeropuerto Felipe Ángeles, de inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Mañana van a aterrizar ya en las nuevas pistas aviones, tanto de la Fuerza Aérea como aviones de las líneas comerciales, van a bajar en las nuevas pistas del aeropuerto Felipe Ángeles.